Aquí está la comparsa carnavalesca, la gran furia de Jerko, es la quinta producción con la voz y el talento de la más carnavalera, Cintia Toledo y Maricruz Yarasca Grabado para Producciones Utari Music, Marco Musical, la primera quena, Saúl Poma Montaño En la segunda quena, Edwin Antonio Yayen Y como toca el bombo, Orlan Poma Junes En la esquela, Juancito Carlos Salas En el silbato, Edu Astoguaman Ahí está el capitán, Neider Toledo Y Jacqueline Pérez